Buen pero por qué le cantas eso? Canto de algo uwu Ual le das algo de Barney, algo asi No tambien le canto Uno, dos, tres La tresu Siempre tres mil Cantarle la vaca a Lola, esos madres Asustado, Asustado Ah ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¡Bounty! 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 ¿Qué te has hecho para la ropa? ¡Se sirve como yo ahí vi! ¿Y si alguien te mata el bounty revives? Sí ¡Oye! ¿Vamos contra quads o estereos? ¡Quads! ¡Quads! ¡Pero no le ponemos field! No le ponemos field porque no podemos jugar con gringos ¡Es que se dan la vez! ¡Puro gringos Chovy! ¡No cambian! ¡Me matan! ¡Del techo! ¡Del techo! ¡Te matan! ¿Estás hecho? ¡Pero no lo puso! ¡Ahí viene un camión! ¡Un carro! ¡Perdad! ¡Oye! ¡Yo había dejado una Claymore ahí! ¡No he quitado! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo con ese güey? ¡Está muy cabrón! ¿En el pecho? El del carro, güey, pinche mariqueta Oye, oye, el del carro... ¡Está muy cabrón, eh! ¡Pinche! ¡Me la aplicó yo en verga! Me lo dejó atorado el carro, güey, le disparé el carro y luego se bajó y... ya patrocinó Digo, también yo que meco, ah, pero... ¡Lo bajé, el del carro! ¡Vamos! Me dejó, toma, estúpido, no soy muy gargosa Mataste mi arma y ahora te estoy muerto ¡Ele me quiero! ¡Vamos con Chopper! ¡El Chopper! ¡El Chopper! ¡Ah, cayó el agua! ¡No! ¡El Chopper me tiró! ¡El Chopper me mató! No llores, mi amor, ya estamos vivos No llores por mi Yo ya estoy muerto ¡Campra, el ahora otro, Chora! Sí Puedes caigan, puedes caigan porque hubiera ese pinche Chopper rondando nomás, güey ¡Está jodiendo la verga! Me mató ¡Un güey se tiró del Chopper y se caía al agua! ¡Vamos, de eso sí! Ok LOSING CROWD Por contigo chora Ah, esto es el pinche chopper wey, me va a estar chingando wey Tengo un C4, tengo un C4, tengo un C4 Es que lo va a tirar wey, se que va a estar chingando wey Ya salí en el techo, se bajaron, se tiraron Se tiraron Ah, yo no tengo Ah, por ti iba a dispararle Voy a agarrar lana Te voy a tirar ya, el lobrador, donde esta? ¿Luzido en el techo? En el techo si quieres, en el techo simon Ya salí en el techo Ya salí en el techo Ahí viene esta... Ahí viene esta pesada, ahí viene esta pesada Ya salí en el techo Ahí viene esta pesada, ahí viene caer el c4 Otro Ahí está, bajado otro ¡Quítate! ¡Obertake! ¡Quítale, eso no! ¡Qué buenísimo! Hay gente aquí abajo que hay nato Oh, arriba Chovy, ¿quién está arriba? Sí, hay unos natos también Creo que está volando, güey Ajá, está volando ¿Ya viste? Cae por aquí, ¿no? Ahí cae yo, ahí cae yo En la tienda ¿Es todo un time? No, tú No tengo balas, no tengo balas ¡Vente, vente Chovy! ¡Vente, vente! ¡Tire, tire! Verga ¿Qué? ¿Qué hacemos? No, ya no salió, ¿verdad? Están, están abajo ¡Está, Chovy! ¡Revive! ¡Ah, no! ¡Te da falta! ¡Reviva! ¡Está, dentro de la guardia! ¡Te da falta! ¡No! 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 Tienes una arregla, cara ¡Arregla de ti, arregla de ti! ¡Ya sé, ya sé! ¡Qué arma, pendejo! ¡Déjalo, imbécil! ¡Buena, buena! ¡Abajo, venga! ¡La tienes abajo! ¡Abajo! ¡Echo a la trucha! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a matar de ti! ¡Aquí está! ¡Está hecho, venga! ¡Abajé! ¡Ajá! ¡Ajá, se los mataron uno a los dos! ¡Venga, se los traguen, se los traguen, se los traguen! ¡Ah, traerme kills, culero! ¿Qué? ¿Vamos al techo o qué? ¡Vamos, porfirio! Sí, caí aquí en techo ¡No lloren, no escuparen! ¡Ahí gente a 23 metros! ¡Ajá! ¡Ya se la chingó, Chavo! ¡Ya la chingó! ¡Hadía! ¡Hijo, güey! ¡Y me quedé sin balas, mamón! O sea, lo maté con la última ¡Para allá, ya le robé balacé! ¡Tengo gente aquí arriba! ¡Están ahí pinche car, güey! ¡Oh, Chavo! ¡No, yo, yo se traigo, gracias! ¿Qué, qué? ¿Placas? ¡Ah, yo, yo quiero! ¡No, no tengo extras! ¡Están acá! ¡Me van a querer chingar! ¡Ahí, güey! ¿Vieron? ¡Vale, güey! ¿Están lejos? ¡Aquí! ¡Atrás de esa barra! ¡Ahí, ya! ¡Ahí, ya, ya! ¡Tranque, güey, porro! ¡No van a revivirlo, güey! ¡No van sus compras a revivirlo! ¡Ahí se los vamos! ¡Comprende selfies! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Quebrao! ¡Los enemigos en las tiendas! ¡Comprende selfies! ¡No! ¡Aquí estamos cubiertos, eh! ¡Ahí está! ¡Buenita subida para tirar la precision, güey! ¡Oye, el que bajé, qué pedo! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Tenemos gente, eh! ¡Muy bien, si murió! Jajaja, perdido Hola, bebe Tengo un munición box al día, ¿Quieres que me trane? No, aquí abajo hay balas, bebe, mira Al final no compré el selfie, wey Ah, sí, tírala, tírala, porque ahora lo puedo usar Munición box? Acá hay, wey, eh, punto verde acá hay, wey No llores, mi amor, aquí está papá, aquí estoy Aquí estoy Alguien trae a los snipers, como quieras, poquitas 15 metros hay gente, aquí hay 15 metros, Chovy, ya lo estás viendo Tenchora Tenchora, yo tomo a los snipers No más, yo voy a tirar la caja de municiones, eh Ya estoy bien, yo ya estoy bien con el soltero, gracias Hay gente ahí Yo no tengo, no tengo AR Ah, pues quieres, ah, yo tengo, wey, no estoy sano, toma, te lo ve todos Ahí no, eso es un SG, perdón, ahí está Te lo bajé Ahí sí mueve Ahí está Está la teja atrás chulo, las buenas Gracias, sí, ahí voy, wey, ahora sí ya no me queda nada ¿Y ahora? Por acá no, por adentro ¿Quieres un sniper o ya estás bien chora? Eh, pues traigo 15, traigo 20, wey, estoy bien Si lo vas a hacer, no me peor Vámonos Vámonos ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Ahí lo marqué Eh, vámonos por el subterráneo del... Sí Tengo algún precision, eh Si lo, si lo bajas, ¿viste, fotearle precision? Sí, yo también tengo Yo voy a seguir a cara Verga, wey Está lejos, wey Yo voy a seguir a cara Vente, vente, vámonos por el subterráneo de la presión Ok Ok Cuidado de ti Es que no sé bien dónde está el hoyo Ah, en Harbit Ten, no hay en Harbit Pero que debe estar Aquí está, mira Sí está Un pinche granado, no Bien, fracas Gente, gente, gente Tengo Harbit Aquí está arriba, allá en el piso donde estamos ¿Neta? Sí A tu izquierda, atrás, a los dos lados tenemos gente, pero también pueden estar arriba, wey Vámonos a la derecha Te escucho una granada, wey Oigan, ¿y si tiro la caja de municiones para tener granadas? Eh, si quieres, yo como no agarre, no se me va a llenar Pero si ustedes quieren, pues para ustedes, sí, wey Vémonos Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, quedó aquí, quedó aquí, quedó aquí No, porfiro Tenemos que salir ya, wey Entró, entró el wey de ahí, eh En el techo de ahí, pegado, pegado Reviviendo a alguien aquí Espérate cara, espérate cara, porque hay gente en el techo, wey No, 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 no Que estés, están ahí, porfiro Ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está, ahí está, ahí está Sí, wey Ya están aquí, están aquí abajo Ahí está Oh ya Y pinche más, cara culera ¿Vieron como matados con ese pedo? El papá para nosotros, el papá para nosotros Cara, cara, uno contigo, cara I'm on the fire I'm on the fire Ahí voy, mi amor, espérame Ahí está, ahí está, ahí está, acá, acá, acá Baja uno, ahí F***, 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 f*** Está arriba, está arriba, está arriba Ahí viene, ahí viene Tenemos uno a la derecha, uno a la derecha por acá Tres contra uno, tres contra uno ¿Vos? ¿Te hay precision? ¡Ya! ¡Vamos! Te estaba reviviendo el puto, güey, por eso no nos lo graban ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tres contra cuatro ¿Eh? ¿Arientas? Estuvimos una chida, venga Tengo que cambiar de trato Oye ¿Se va buena esa, me dicen más? Sí Sí Ahí te... Ahí te... No voy a salir porque te voy a cambiar el pañal Porque me acabo de 5 minutos Ok Ahí aprovecho el pañal porque te voy a echar la chida, vale ¿Qué vas a hacer? Te voy a cambiar el pañal de la cortina ¿No? Pero no te vas a salir, ¿verdad? No Ah, bueno, no vamos a lo más, te esperamos ya Maté 5, creo 5 Uy, Chobi 9 y Chora 6 A la verga, güey Güey, es que ese ulti...